¿Qué es el tiempo mítico? Como un tiempo del eterno presente. En ese eterno presente hay una población, puede decirse, de seres que tienen capacidades que yo he llamado antropóicas. No quiero hablar de antropomorfas porque no es la forma, sino la calidad moral, la calidad psicológica, semejante a la de los hombres. Y que en este sentido podemos llamarles dioses porque se comportan como los hombres, los hombres en sociedad. Y son una sociedad de seres que tienen características diferentes, son muy heterogéneos, que es una de las virtudes principales del politeísmo, en que los dioses, cada uno de los dioses, está representando una cualidad, un tipo de acciones, etc. Entonces, esos dioses no tienen una naturaleza fija, sino que son de naturaleza mutables, son proteicos. Y se harán fijos hasta el final de la época mítica, hasta llegar a la conclusión de una secuencia. Aunque sea siempre presente, hay secuencias. Entonces, al final de la secuencia, ellos devenirán, a través de todos los cambios que sufren en el mito, en criaturas ya estables, en seres ya estables, fijos. Bueno, mientras tanto, se comportan como los hombres en sociedad. Pero ya cada uno de ellos tiene características suficientes que van manteniendo de lo que serán las criaturas en este mundo. O sea, uno de los dioses tendrá características de conejo, tal vez con la cola larga o de venado, pero tienen estas características, y platican entre sí, y viven entre sí, y viven como en cualquier sociedad humana. Entonces, tú comprenderás que en el mito hay un perro que le habla a un conejo, que le habla a un árbol, que le habla a una piedra, o que huye de una piedra, o que la piedra se mueve y agrede, en fin, todas las variedades que se pueden dar en la vida social humana. Pero con personajes que son, muchas veces, animales, vegetales, minerales, etcétera, porque serán todo lo que se convertirá en criaturas. Pero los seres humanos también están ahí. Entonces, llevan una historia mucho más ligada al animal, como un miembro de esa gran sociedad divina que está en juego. Entonces, la sociedad esta mítica se va degradando, se van dando pecados muy feos. Incluso ahora se cuenta en los mitos que de un ser divino, pues, de esta época, va y le pide prestado el hijo a una vecina y lo hace tamales y cosas así muy feas, ¿verdad? Hay incestos, hay robos, hay salvajismo, hay mucho salvajismo entre esta sociedad, de general, la sociedad divina. Entonces, necesita alguien que meta paz. Y este que mete paz es el sol. A él lo comisionan, también es uno de ellos. Y le dicen, mira, tú te vas a encargar de gobernar, porque ya no, esa situación ya es inaguantable. Cuando muere en sacrificio, se va al fondo del cosmos, al lugar de la muerte. Y allá obtiene riquezas, porque allá todo es muy rico. Qué riqueza obtiene una capa preciosa, plumas amarillas, brillantes. Pero la luz es intolerable. Es un calor muy fuerte, es una luz muy fuerte. No lo aguantan los hermanos. Entonces, o él los mata con la luz del sol, o en otras versiones, ordena que todos los demás mueran como murió él. O los seca, o sea, les quita la calidad húmeda, la calidad proteica. Y así como estaban, así se quedaron. Entonces, como ya se quedaron en esta forma, se murieron y nacieron, pero también con su capa. Y esta capa es una cobertura dura que los protege de los rayos del sol. Pero todos ya no son dioses nada más, sino que son dioses encapsulados, como es el sol. Y hay un problema muy grave. Esta cápsula, que es tan dura, tan resistente a los rayos del sol, se acaba, se gasta. Entonces, ¿qué resulta? Que estos nuevos seres que nacen, que son dioses encapsulados, en realidad son criaturas que tienen alma. Pero esa cobertura, el alma no le pasa nada, es divina, pero la cobertura se les gasta con el tiempo. A unos muy rápido, a otros duran siglos para destruirse, pero todas las criaturas tienen como fin destruirse algún día. Hay un mito en el que hay dos tejedoras. Y entonces el sol, el protosol, les dice, fíjense que va a haber una fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Al día que va a salir el sol. Entonces les dice, váyanse preparando porque están invitadas a la fiesta. Se ponen las dos tejedoras a tejer, una muy, muy hacendosa. No nada más hace la tela, sino que le pone florecitas blancas, o sea, se pule. Llega muy puntualmente a la fecha. Y entonces va a salir el sol y ella se pone un huipil, su huipil, su propia tela, pero con estas florecitas blancas. La otra es una holgazana. Le llega la fecha y pues no ha terminado el trabajo. Y llega el día y agarra el telar y con todo y palos del telar se lo echa a la espalda. ¿Qué pasa? Sale el sol. La tejedora puntual. La tepescuintla. Todo el lomo de la tepescuintla es una capa de flores, bueno, de puntos blancos muy hermosos. ¿Qué pasa con la otra? En la armadilla. Le queda un cascarona ahí horrible, que son los palos del telar que se le endurecen y se hacen la concha de los armadillos. Cuando todas las criaturas empiezan a poblar el mundo, obviamente tienen que sujetarse a las leyes del Dios de este mundo. No del Dios supremo, sino del delegado para ser gobernante de este mundo, del mundo de las criaturas. Y tienen que someterse a nuevas leyes. Y estas leyes son muy drásticas. El gobernante es el sol. Y una de las leyes, precisamente, impide que las distintas clases de criaturas puedan seguir dialogando entre sí como antes lo hacía. Y esto los mitos nos lo dicen de distinta manera. Uno de ellos es, ya los animales ya no pudieron seguir hablando. Se supone que hablaban una lengua semejante a la de los hombres. Entonces, dicen, la voz se les fue al vientre. Entonces, ya son rugidos, ya son gruñidos, ya son cantos de aves. Ya cesa totalmente el poder de comunicación interespecífico. O sea que ya nada más es intraespecífico. Ya nada más se comunican entre sí los que son de la misma especie. Pero ya estos hombres nacen con capacidad comunicativa plena. Interespecífica, obviamente, pero también pueden comunicarse con la divinidad en oraciones. Y también pueden trabajar para ofrendar a la comunidad para alimentarlos. Entonces, ya es un ser muy, muy especial. Y entonces le dicen de plano, tú que eres hombre, podrás alimentarte de la carne de los animales y se supone de los frutos vegetales, del maíz, básicamente, que será el alimento principal. Entonces, es un hombre que tiene una posibilidad amplia de aprovecharse de las demás especies. Pero esto no lo hace el dueño absoluto. Sino lo hace un copartícipe como sociedad humana, que es la especie humana. Copartícipe con otras sociedades. Entonces, inclusive, el trato que el hombre tiene que hacer para alimentarse tiene que ser todo a partir del respeto, de los convenios, de los intercambios con los otros seres. Pero, ¿qué pasa con los animales a los que están perjudicando por ocupar su lugar? Y aquí hablo de ratones y hablo de mapaches y hablo de aves, de cuervos, dijéramos. Hay que darles también su parte. ¿Por qué? Para que se sientan satisfechos y para que en recompensa, en compensación a aquello, la ley de la reciprocidad nos obliga a abstenerse, a destruir las cosechas, a comer más de la cuenta. Pero el hombre tiene que proporcionarle a las tuzas, por ejemplo, la oportunidad de que también sobrevivan. Entonces, esto hace que la explotación de los animales o de los vegetales o de los minerales siempre sea con respeto, en la medida suficiente para satisfacer las necesidades apremiantes del ser humano. Y esto lo vemos muchas veces, hasta en los cazadores. ¿Qué tiene que hacer un cazador? Cazar moderadamente, no dejar ir vivas a las presas porque se van heridas. Y eso ocasiona molestias, los dioses tienen que curar a los animales heridos. Pero aparte, si obtienen carne de las presas de caza o de la pesca, no pueden nada más llevarla y usarla indiscriminadamente. No se la pueden llevar a su segundo frente, supongamos. ¿Qué es lo que sucede? Se enoja el dueño de las presas. El ley de reciprocidad, de respeto. Se va a cortar un árbol, se le habla al árbol. Y se le hace notar que, ni modo, el hombre tiene que subsistir. Esta relación, de la que hablamos entre los hombres y los animales, sin posibilidad de comunicarse demasiado, tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, hay hombres especiales, en el sentido de que por su forma de nacimiento, o simplemente por aprendizaje, o casi siempre por las dos razones, tienen facultades y conocimientos para hablar con otras especies. Estos pueden recibir el nombre de chamanismo, según les llaman unos, otros simplemente hablarán de hombres sabios, o Tlamatinime, cerca de Jalapa, en fin. Son distintos nombres que se les dan. Estos seres sí pueden intervenir y hablar con las hormigas, hablar con los peces, hablar con la tierra, hablar con el agua, con el fuego, para que haya este juego más fácil a través de la comunicación de la palabra. En el caso, dijéramos, de los peces, incluso para pescarlos, hay que convencerlos de que entren a las nazas, decirles, esta es tu casa, por favor, pasa. Incluso la comunicación puede ser con engaños, eso se da también en las relaciones humanas. Pero las relaciones más íntimas es cuando el dueño de los animales designa a uno de los espíritus animales que él gobierna para que acompañe a un ser humano. Y el ser humano nace con un alma, al poco tiempo se le pone otra, tiene varias almas, pero una de estas almas es animal. Entonces, esta alma animal le sirve al hombre precisamente para socializarse, para hacerse más social. ¿Por qué? Porque los animales están jerarquizados. El gran conjunto de animales que viven en el monte sagrado tienen su ordenamiento, hay jefes, hay... Entonces, el dueño de todos aquellos animales le manda a uno y esa alma, esa parte de alma de ese animal se mete en el niño recién nacido. y esto le da características. Vamos a suponer que el animal que estamos en Chiapas y que el animal que le ponen al niño es un colibrí. ¡Uy! Esto lo hace un ser importantísimo en sociedad. Ocupa los lugares privilegiados. Vamos a suponer que lo hace un jaguar. Tiene una gran fuerza, una gran personalidad, también puede ocupar cargos de gobierno, etc. Vamos a suponer que va un ratón. ¿Qué pasa con el ratón? Pues ocupa cargos muy menores dentro de la organización social, es apocado, etc. Un venado puede convertirse en una persona que en cuanto oye un rayo se espante, no tolera el sonido de los rayos. Una lagartija, pues puede hacerlo muy resistente a las caídas. Un tlacuache, lo puede hacer muy sabio, pero también medio ladrón. Entonces, los animales van, el alma animal va dándole ciertas características, pero ciertas características al ser humano y una posición dada en la sociedad. ¿Cuándo tiene el hombre esa relación durante toda la vida? Más allá de la vida, siguen las relaciones con los animales. Entre los antiguos nahuas, se acostumbraba, cuando moría una persona, enterrarla con un perro de color rojizo. ¿Qué era lo que se esperaba? Que cuando este hombre empezara el viaje al Mictlán, fuera a encontrarse allá con el alma del perro rojo que se había matado. ¿Por qué? Simplemente porque tenía que cruzar en el Mictlán un río que se llamaba Chignahuapan, o en el que estaba en el Chignahu Mictlán, o sea, en la parte profunda del Mictlán, y tenía que cruzar este río para llegar al otro extremo, y quien lo ayudaba era un perro. Entonces el hombre se agarraba de su perro y lo llevaba a la otra orilla. Lo curioso es que esto no lo vamos a encontrar nada más en Mesoamérica. Si nosotros vemos los ritos aymaras, encontramos la misma creencia. Nada más que allá el hombre se monta en la oreja del perro que lo va a cruzar al río. Son particularidades. Y es lo curioso, ¿cómo se dieron? Paralelismo, ¿hay relaciones? Eso no podemos contestarlo. Pero sí, el hombre sigue relacionado con los animales más allá de la muerte. Ya hablando de las criaturas, pues cada uno de los animales tiene un conjunto de características que son las que van a explicar la conducta de esa especie, pero al mismo tiempo la conducta de los seres humanos que nagualiza o que explique por qué aquel dios tiene esta característica. tlacuache. volvemos al ejemplo del tlacuache. ¿Cómo es el tlacuache? Pues el tlacuache tiene varias propiedades y una de ellas es muy inteligente. Otra de ellas que se hace de repente como que está muerto y le van los otros animales pero ven que ya no es un ser vivo sino un cadáver y hay animales que no les gusta comer cadáveres. Lo respetan y se descuida el predador y el tlacuache sale huyendo. Bueno, ya tiene otra característica. Pero el tlacuache tiene manitas, dicen ahora en el Valle de Toluca, tiene manitas de cristiano, tiene poder de decir las cosas. Entonces es un ladrón de primera. Esto hace que los tlacuaches levanten incluso las piedras que ponen los tlachiqueros para sacar el aguamiel y se roban el aguamiel, se lo beben o que se metan en los gallineros a matar gallinas. O sea, es un animal ladrón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el proto tlacuache era ladrón y en el mito aparece como ladrón. Es precisamente el que se roba el fuego para traerlo a los seres humanos. Entonces, es de comprender que cada uno de los animales viene a ser un ser que caracteriza una, dos o tres calidades de comportamiento o calidades morales o etcétera, etcétera. Esto hace que sean un verdadero, constituyan un verdadero código. Entonces, ¿cómo se representa a un dios? Bueno, a un dios yo quiero representarlo con características fieras, con características húmedas, con características primordiales, etcétera, etcétera. Son, hacer un ser especial, estoy hablando en realidad de Sipactli. ¿Cómo represento yo a la diosa Sipactli? Tienen que ser animales con estas características. Un lagarto, cocodrilo, pero de repente se representa no como cocodrilo. Si vamos aquí a Tlapulco, encontramos una, perdón, a Kalpishkan, en Xochimilco, vamos a encontrar en la roca un pecierra o podemos verlo como una serpiente o podemos verlo como un sapo. O sea, se le representa a los dioses con distintas características animales, con formas de animales, pero es porque se está indicando tienen esta naturaleza. Volvemos al sapo. El sapo se representa como un ser con las fauces abiertas que traga. Es una de las representaciones de Sipactli, pero con una característica, no tiene dientes de sapo, porque obviamente tiene fauces muy dentadas con colmichos. O sea, empiezan las combinaciones, empiezan lo que se llaman seres teratoformes, o sea, que tienen una parte de un animal, otra parte de otra, otra parte de otra, no es ignorancia del que representa, es uso de un código que te está diciendo este ser tiene tales características. Lo hacen como rompecabezas. O sea, es un mundo mucho más ligado culturalmente que nuestra sociedad actual. Entonces, está muy cargado de significados, pero si está muy cargado de significados, eso tiene que estar muy codificado para que todo el mundo entienda, pero al mismo tiempo tienen que ser símbolos muy, muy vivos como pueden ser los símbolos animales, incluso más, mucho más que los vegetales sin descartarlos. Entonces, es natural que los encuentre uno donde quiera. Si tú te vas a sentar en un banco muy pequeño, es muy común encontrar hasta nuestros días que ese banco tiene la forma de cuadrúpedo y ese cuadrúpedo lo más probable es que sea un armadillo. Si tú tienes una canoa puede llevar una en la proa, puede llevar una cabeza de animal. Si tú te encuentras un incensador, vamos a suponer que tú quieres hacer una ofrenda y tienes lo que se llama clémic, o sea, un brazo de fuego, ¿qué es lo que pasa? Que el astil tiene forma de serpiente. entonces todo va adquiriendo un sentido con las formas animales. No es nada más amontonar, no es nada más copiar, sino darle un sentido especial de acuerdo con un código vigente en la sociedad en la que tú estás viviendo. no es para ti, es para un medio de comunicación. Entonces, ahí se van plasmando no nada más figuras animales, sino también figuras con las que tú estás compartiendo símbolos con tu propia sociedad. Pero, aparte de eso, hay otros que son especiales. tú me estabas preguntando de formas animales que salen en entierros, en restos arqueológicos. Vamos a ver la interpretación actual. Muchas comunidades se acercan a los lugares arqueológicos y no los consideran hechos por los antepasados, sino por otros a los que llaman entre otros nombres ancestros, que no es lo mismo que antepasados. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Antepasados son tu padre, tus abuelos, tus bisabuelos, etc. Ancestros o padres madres o chantiles o judíos o estrellas son seres proto- criaturas. ¿Qué pasó cuando salió el sol? Se fueron al mundo de la muerte, pero muchos no alcanzaron a ir y se petrificaron sobre la tierra. Los lugares arqueológicos son lugares sagrados, están totalmente habitados por esos seres. ¿Cómo te das cuenta? En la noche incluso se oyen trompetas, se oyen tambores, se oyen silbos, están vivos. Son seres peligrosos porque son de aquellos salvajes que se que se hicieron piedras en los momentos de la salida del sol. ¿Y entonces qué son los sacerdotes, los evangelizadores, les dijeron no, pues todos los que están, todos sus antepasados, sus ancestros, no, no eran cristianos, ¿qué eran? Eran gentiles. ¿Cómo se les llama a estos seres gentiles en Aguate? Lo mismo, desde la palabra española se convierte en palabra náhuatl y hablan de los chantiles, gentiles, pero en realidad están hablando de las protocreaturas que quedaron convertidas en piedra o en piezas de cerámica y que se encuentran en los lugares donde está un rey subterráneo que los está gobernando. ¿Por qué? Están esperando que se acabe el mundo. Estás serán ellos los que disfruten. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Gracias. Gracias.